¿Pueden acceder a cualquier persona? Sin respeto alguno por las normas y la integridad de sus clientes, esta cabina de internet, situada a la altura de la cuadra 20 de la calle Benito Juárez, del distrito de La Esperanza, operaba sin filtro para páginas pornográficas. Se ha venido a hacer el presente operativo con la finalidad de evitar que los niños tengan acceso a las páginas de pornografía. ¿La carencia de los filtros hasta ahora la falta más? Sí, creo que casi en todos, ¿no? Casi en todos hemos encontrado que no tienen filtro. La Comuna Esperancina y una representante de la Fiscalía del Módulo Básico de La Esperanza detectaron esta irregularidad en todos los negocios que inspeccionaron. Las desventajas son obvias, ¿no? Los niños no deberían revisar ese tipo de páginas a tan temprana edad, ¿no? Se exponen a muchos peligros. Por ejemplo, el hecho de que un grande o un menor esté revisando ese tipo de páginas y al costado un niño podría originar muchos desequilibrios, trastornos en agravio de otro pequeño, ¿no? En esta ocasión nos impusieron sanciones, pero quedó un precedente. Las sanciones son pues del 20% de la UIT en caso de la primera vez, después de que incide ese 30% hasta el cierre definitivo del lugar, ¿no? Muchos desconocen, imagínate. Muchos, sí, estamos dando a conocer esas medidas aquí como la municipalidad, en medidas preventivas de la salud y la seguridad en todas las locales, ¿no? Usted, el padre de familia, es quien debe fiscalizar a que cabinas de internet acuden sus hijos.